Entre hoy y este jueves alrededor de 20.000 alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato inician el nuevo curso escolar en nuestro municipio. 12.300 escolares en Marbella y Las Chapas, 6.000 en San Pedro Alcántara y 1.400 en Nueva Andalucía. A falta del cierre definitivo de los datos, estas son las cifras de alumnos que comenzarán un nuevo curso escolar en nuestro municipio. Estamos terminando el tema de las matrículas y demás, y también como dato relevante decir que en estos últimos días se ha notado bastante el aumento de solicitudes de traslado. Peticiones que alcanzan el centenar en un nuevo curso que comienza sin incidentes y con buenas noticias. La responsable de enseñanza ha destacado la casi total eliminación de las aulas prefabricadas. Tan solo se mantienen en José Banús. Su retirada será inmediata una vez finalicen las obras en el pabellón infantil. Además, el nuevo Instituto de San Pedro está cada vez más cerca. Ahora mismo estamos con el procedimiento de todo lo que significa la cesión de la parcela, porque aunque se había hablado anteriormente del anterior equipo de gobierno que se había hecho la cesión oficial, pero no se había hecho, por tanto estamos en ese trámite. Y en cuanto se haga la cesión oficial, como te digo, pues ellos ya tienen de verdad bastante adelantado el tema del proyecto. Midón confía en que las obras puedan comenzar a principios del próximo año. Y es que el objetivo del Ayuntamiento, ha asegurado, es continuar trabajando a favor de una enseñanza de calidad. En este sentido también ha recordado el plan de mejoras que el consistorio ha realizado en los centros educativos del municipio. Cumpliendo con demandas históricas de muchos de los centros, incluso haciendo competencias que no son propias del Ayuntamiento, sino más bien de la Junta, pero entendiendo el compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento. Para que las instalaciones educativas estén en el mejor estado posible y el curso sea lo más productivo para los alumnos. En esta expresión tan significativa, Alem, alumno de sexto de primaria, nos hace saber que la vuelta al cole le va a costar un poquito hasta coger la rutina. Su madre, Fátima, ya lo veía venir esta mañana. Sentimientos encontrados para este alumno del Colegio María Teresa de León de San Pedro. Un poco de todo, las ganas de volver al cole, un poco la pereza, después de todas las vacaciones, y bueno, bien, pero bien. Más que llantos, mucho júbilo en el inicio del curso escolar. Y es que la entrada de los primerizos no estaba organizada para primera hora. La mayoría... Con sueño y con ganas. En el caso de Ángel, alumno del último curso de primaria, los nervios son los protagonistas. Por ver a los amigos y tener otra profesora nueva. La timidez aflora con los nervios del primer día y las cámaras. Bien. Otros, como Denise, tienen muy claro por qué les gusta el cole. Porque siempre jugamos en el patio y hacemos los deberes. ¿Y los padres? ¿Cómo han comenzado el inicio del curso de sus hijos? Con sueño, empezando corriendo, levántate, no te levantas y te levantas. Pero bien, aquí estamos, empezando la vuelta, a ver qué tal se da este año. No todos son, al principio todos son gastos, pero en fin, es lo que toca. Todo bien y ya está por la mañana temprano, se levantan más temprano de la cuenta y nada, muy bien. Con muchos nervios y con muchas ganas de empezar ya. En cuanto a la economía doméstica, los padres tienen más que asimilado y previsto el necesario desembolso económico que les supondrá la vuelta al cole.